hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo en el que voy a enseñaros un grandísimo pago de insense una página que ha cambiado de clic sense a insense los dueños y hemos recibido un pago de más de 530 euros para paypal una página de encuestas y tareas donde se pueden generar bastantes ingresos aquí abajo os enseño la prueba de pago como anteriormente en clic sense podría pedirse el saldo completo pero en esta ocasión he tenido que pedir dos de 250 dólares uno de 25 y otro de 10 aquí tenéis los pagos en clic en paypal perdón 530 dólares hechos con encuestas tareas es decir con mi trabajo en general en esta plataforma es una página que para mí es la absoluta reina porque ha pasado por un proceso de cambio de dueños ha pasado por un proceso de adaptación de modificación de actualización han pasado unos meses un poquito bajos con dudas con gente diciendo esto ya no es lo que era pero parece ser que en estas últimas semanas o este último mes parece que ya ha cogido el nivel que tenía anteriormente clic sense es una página muy 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 a tener en cuenta aquí tiene los pagos demostrando que es una página que paga que a pesar de los cambios sigue pagando y además con la introducción de paypal aunque anteriormente no teníamos con clic sense o que desapareció con clic sense y os enseño y sense por ejemplo a este panel principal tenemos para ganar dinero encuestas ofertas tareas y en la sección de afiliados con los referidos las encuestas son una forma de ganar dinero muy muy buena porque es una página que tenemos muchísima cantidad de encuestas diferentes digamos por paneles como pueden ser opinión surveys your surveys toluna cint es decir varios portales todos que cuando hay encuestas adaptadas a nuestro perfil van a aparecer aquí antes de seguir hablando de la página recomendación que hago totalmente todos los vídeos de encuestas ganar dinero con encuestas la clave está en buen perfil y en saber hacer las encuestas aquí tengo recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas que os van a ayudar si soy de los que alguna vez me hais comentado que no puedo ganar dinero que no ganar dinero que no reciba encuestas que es que yo estos vídeos los hago simplemente para ganar visitas como podéis ver son resultados reales aplicados a una serie de trucos digamos o estrategias o formas de ver las encuestas que explico en estos dos artículos y en nuestra en otra guía que estoy haciendo de los mejores tips para hacer encuestas que vamos por la tercera parte y son cinco trucos o recomendaciones en cada artículo y esto nos ayuda a mejorar nuestros resultados basado en mi propia experiencia y por supuesto siempre lo digo que si yo he sido capaz de ganar este dinero vosotros incluso podéis ganar más de lo que yo estoy ganando continuamos con isense sección de encuestas aquí tenemos una encuesta de 15 minutos y ganamos 36 céntimos pero podemos llegar a ganar 70 céntimos 80 un dólar un dólar con 52 dólares 3 dólares incluso 4 o 5 puede haber alguna encuesta con lo cual es una forma fantástica de generar ingresos si hacemos aquí un poco en el historial os enseño 84 céntimos 63 48 48 82 60 76 84 2 euros 2 dólares con 49 67 97 como podéis ver son cantidades que van sumando van sumando y va sumando y las encuestas la verdad que por 10 15 20 minutos las tenemos completadas hacerlas bien como siempre digo leyendo las no cayendo las trampas intentando saber qué están buscando siguiente sección de ofertas la sección de ofertas pues tenemos los diferentes muros de ofertas esta opción yo no utilizo prácticamente nada pero bueno para complementar un poco si necesitáis más ingresos pues tenéis esta otra opción que la gente le gusta muchísimo es figura 8 figura 8 que es son tareas o mini trabajos y por cada trabajo que tenemos aquí nos van a pagar estas cantidades son varios son hasta tres niveles de usuario en este en este tipo de plataforma y también es una forma de generar bastantes ingresos el que se le dé bien las mini traías o mini trabajos pues en esta página tiene la opción de poder realizarlas y tenemos la sección de afiliados que es una sección donde vamos a ganar 10 céntimos por registro y 30 céntimos de 10 a 30 céntimos dependiendo del país y luego vamos a obtener el 20 por ciento de las ofertas encuestas que realicen nuestros referidos además de que también se puede incrementar hasta el 30 por ciento y luego otro apartado en el cual si nuestros referidos ganan sus primeros cinco dólares nosotros recibimos un bono de dos dólares gratuitos como podéis estar viendo es una plataforma estupenda para generar ingresos ha evolucionado justamente nos ha aparecido otra encuesta más como podéis ver poco a poco van apareciendo a lo largo del día si vamos entrando varias veces al día vamos a vamos a ir viendo nuevas encuestas nuevas oportunidades de generar ingresos esto es una página que funciona muy bien no lo puedo asegurar por mucho también deciros que influye mucho el país si eres un país de latinoamérica dependiendo de qué país seas a lo mejor no recibes tantas encuestas la razón siempre es o más la mayoría de los casos son las empresas que buscan o hacen estos estudios pues no les resultan rentables o interesantes o x motivos hacer las encuestas para gente de esos países otros de vosotros utilizáis sistemas para haceros pasar por otro país pero esa opción que nunca la recomiendo porque es muy fácil que nos pillen ya que las páginas continuamente están actualizando para evitar ese tipo de sistemas y nada desde aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido esta información toda la función que se ha dado en este vídeo que os haya servido para saber que dicen se ha mejorado sigue creciendo y aún podemos aumentar más las ganancias de lo que hacíamos al principio que está pagando que tenemos paypal nos vamos viendo en siguientes artículos en llena tus bolsillos puntocom para más pagos como este nuevas plataformas guías noticias y en nuevos vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós